Eres que vayas en mi corazón Tú caminas de mi luna de amor Y te acusas por el sol A ti yo siento de un día y amor Eres mi alma, eres tu divasión Tu mi tristeza y tu dulce canción Pero no me espera el sol Yo no digo un día y amor Eres mi alma, eres tu divasión Como el amor, eres tu divasión Y te acusas por el sol 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 Cualquier. Por qué. Numa tía de amor. Oh, 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 oh. Básamoa. Básamoa. Cualquier. Básamoa. Cualquier. Cualquier. Se quedó. En su risa que me caos de amor. Que emelo del corazón Y vs. por el día de amor Eres mi cebo, eres tu mi pasión Tú debiste a mi por intenciones Pero este da razón Yo me he podido olvidar, pero no voy a sacar de mi pensamiento Pasó como el cohesín, explicaba en todo lo que siento No me he podido olvidar, pero no voy a sacar de mi pensamiento Pasó como el cohesín, explicaba en todo lo que siento